Música Sin embargo la ejecución de las obras de los diferentes tramos que competen a los gobiernos de España, del Estado, se refiere a los últimos tiempos. No es del último gobierno porque es imposible hacer tanto en dos años. Nosotros ahí proponíamos en su día que competen al Estado, pero bueno, para el caso que se entienda que es el gobierno del Estado, un gobierno que no es de ahora, sino que viene 25 años, que 25 años, sobre todo la interacción europea, tenía que haber planificado y contemplado este Mediterráneo, que es la gran aspiración de España y sobre todo de Andalucía. Para el caso, aprobar, como no cabe otra forma, esta propuesta. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votar entonces, ¿no? Grupo de izquierda unidad, grupo andalucista, grupo popular, grupo socialista. Pasamos al siguiente punto, que es el 7, que es aprobar la supermunicipalización del servicio de depuración de aguas residuales urbanas. Y el convenio entre la ejercicio de la Diputación Provincial de Córdoba y el decreto de Palma del Río, para la prestación con carácter de supermunicipal de la depuradora de aguas residuales de uso urbano. Bueno, ya este tema lo hemos estudiado ampliamente, tanto en comisión como en pleno, la posibilidad de tener la supermunicipalización del servicio, en que sea la Diputación Provincial, con su empresa Emporaza, quien desarrolle el servicio de la depuración de aguas residuales. Ya tenemos el convenio con los informes pertinentes, tanto políticos, económicos, etc. Y por otro lado, las características, os la comento, decir que está basado en un estudio económico a dos. Un estudio económico ya de la depuradora de aguas residuales, que también, que era algo que le competía desde luego a Diputación Provincial, pero que lo ha hecho. Y el resto de las depuradoras de aguas como, por ejemplo, la de Cabra, la de Fernanúñez, Cascabuey, incluida también la de Palma del Río. Por tanto, está basado en un estudio de coste y el coste total que representa para el Ayuntamiento de Palma del Río es de 420.000 euros, con IVA incluido en este caso. Difiere en torno a menos de 5.000 euros con los estudios previos que se hicieron por parte de los técnicos municipales, que, dados los planteamientos que se hacen desde la Diputación Provincial, se ven correctos y se asumen esa cantidad hasta 420.000 euros y va incluido. Decir que el Ayuntamiento sí se hace cargo del tema de cargos divertidos, que a su vez lo puede compensar por cargos de mejoras con la Junta de Andalucía. Y es para 25 años porque, basado ya en estudios de coste apropiados, pues tampoco tenemos por qué tener la propuesta de 5 años. No podemos ir perfectamente a los 25 años que plantean el convenio con mano general para todos los editoriales. Creemos que es interesante porque se produce un ahorro muy importante con relación, no al último año, sino con relación a lo que se tenía anteriormente, de más de 200.000 euros de ahorro que tenemos con relación a hace dos años. Con lo cual estamos bajo el paraguas de la Diputación Provincial y también con los costes apropiados y el ahorro que puede tener el proyecto que es muy significativo. ¿Alguien quiere intervenir con el senso de la palabra? ¿Votamos entonces? Sí, claro. Bueno, a ver, nosotros con respecto a este punto, como sabéis, fuimos los que apropiamos en un principio a salirnos de en raza, porque en aquel momento había 150.000 personas que eran 150.000 euros de ahorro para las arcas municipales y para los ciudadanos, por lo menos. Esos 150.000 euros ahora ya se convierten en 240.000 euros de ahorro. Bueno, decirle al Grupo Popular que nosotros también creemos que es interesante que las actuaciones tienen que haber entes públicos y entes privados. De hecho, en la gestión de Proasa se le da a empresas privadas. Pero se nos plantea una duda que ya la hicimos en comisión y es el tema de los 25 años. Vemos que es excesivo, cuando los acuerdos se han hecho en base a 5 años normalmente, prorrogables, pero 25 años lo vemos excesivo. Y tenemos nuestras dudas en cuanto, bueno, que la situación está bien, pero no sabemos lo que puede pasar dentro de 2, de 3, de 4 o de 6 años. No sabemos si va a haber por parte de alguna de las partes alguna actuación un poco, como si éramos, no acorde al buen entendimiento que existe hoy en día y que de alguna forma el Ayuntamiento, pues, estemos sometidos a este acuerdo de 25 años. En ese sentido lo vemos excesivo y por este sentido y basándonos en esto, lo vamos a tener en nuestro punto. Sí, me parece que ha habido un grupo más de cierto maravilloso. Sí, a mí lo que comentaba, me parece importante lo que ha dicho, ¿no? Digo por, por, eso se planteó, el convenio que tiene Diputación por los Pueblos, efectivamente contempla un necesario de 25 años. Eso fue lo que puso encima de la mesa el Ayuntamiento cuando, y como decía José Luis, había que plantear 5, ¿no? Eso se contempla una adenda al final del convenio, que independientemente que sea y se estipule para 25 años, se revisa a los 5. Si tenéis el convenio, podéis comprobar que eso lo ha reflejado perfectamente el Ayuntamiento. Puede ser una preocupación que tiene el alcalde, como en criterio, eso se estudió por parte de los servicios jurídicos y si podéis tener, y os he preguntado, si veis el expediente, el convenio estipula una adenda al final donde se contempla el convenio a 5 años, recogiendo la inquietud que en esos días se puso de manifiesto y ahí es donde yo creo que ambas partes hemos sido lo suficientemente razonables y sensibles a ese acuerdo del Pleno como estaba José Luis. Por eso te digo que esa inquietud que tiene, con buen criterio, se ha recogido en el convenio. Lo que sí está claro es que nosotros no podemos desde Diputación hacer convenios distintos a ayuntamientos. No es un convenio a la carta, pero viendo la propuesta que ponía encima de la mesa Palma, tanto la alcaldía como la Diputación, se vio el razonamiento y se incluye como adenda que el convenio contemple 5 años. A partir de los 5 años, será este ayuntamiento el que decida si sigue o no. Y si tenéis el convenio, lo podéis comprobar perfectamente. La adenda al final. Se fue y se aprobó el Consejo de Administración, tanto el señor Blanco como el señor Fuentes, hablando con la alcaldía, se sacó ese convenio en los términos que era la inquietud de José Luis y que en su día se puso de manifiesto. El convenio estándar de la Diputación son 25 años. Nosotros, y la propuesta que hicimos anteriormente, era revisarlo a los 5 años y podernos salir. Pero eso ya se ha cambiado en este acuerdo. ¿Por qué? Porque al estar ya los datos económicos de la Diputación provincial, ya nos da garantía. El ayuntamiento siempre se puede salir. Siempre se puede salir cuando lo estime conveniente. Lo que pasa es que para hacer una previsión de inversiones económicas que hay que hacer en todas las instalaciones, después se hace y la Diputación lo tiene planteado a 25 años. Solamente que ya está aclarado la fundación y se ha llegado al acuerdo del tercer día el mecanismo. El ayuntamiento siempre se puede salir en cualquier momento, o sea, el año viene, desde un año, desde otro año. Y lo que sí tiene que hacer el ayuntamiento es indemnizar a la Diputación provincial por las inversiones que haga la Diputación provincial. Eso sí. Ahora, también la Diputación provincial tiene que pedir permiso al ayuntamiento para hacer las inversiones y asumir el ayuntamiento de las inversiones. Por eso, da igual ya el plazo de tiempo y lo que sí es importante es que la Diputación pueda planificar también las inversiones oportunas. Ya, dado el nuevo marco, partiendo del estudio de coste que ha hecho la Diputación provincial, porque antes había otro estudio de coste diferente que marcaba otras cantidades, no tan solo con Palma, sino con otros municipios. La Diputación y el Proasa han hecho ya un estudio específico del tema que ya nos da garantía. O sea, ya tenemos la garantía. ¿Qué va a pasar? Bueno, quien está ahí es la Diputación provincial, es una Administración institucional que también tiene reflejo político, se somete a la democracia, se somete a todas las cosas y eso nos da garantía y tiene que hablar por los ayuntamientos, que es su obligación. Entonces, en ese marco, nosotros nos sentimos cómodos, desde luego. Pero además, el ayuntamiento siempre se puede salir, no tiene que estar obligatoriamente los 25 años, sino que los 25 años se pone como elemento para planificar. Ahora bien, si nos salimos, tenemos que indemnizar las inversiones, obviamente, es razonable el lógico, la inversión que haya hecho la Diputación provincial. Ese es el marco temporal. Es que acá lo saca pidiendo por relación fatal y, pero con su peor tema que, lo contemplamos en uso de madera, de la tienda, ya en el fondo, que la última no era cuestión de 5 años ni 4 años, así que la decisión de servicio la tiene que decir el ayuntamiento. Que no era cuestión de 5 años, entonces cuando hubo el problema de los 5 años, nosotros nos colocamos, pues aceptamos la agenda, pero no tiene sentido 5 ni 4 años, porque si las condiciones no nos interesan, denunciamos al convenio de nuevo. Lo que sí es cierto es que, en las inversiones previstas, eso no ha pasado en Castro, no ha pasado en Castro por la basura, ha habido un problema, se hizo una inversión, y estamos pidiendo reintegros de esa inversión. ¿Por qué? Porque ha habido un incumplimiento de un convenio, por un ayuntamiento de Silvia, de forma reiterada, de blindarse de esa unión contractual. Yo te he comentado eso para, porque eso fue lo que se habló, y eso lo hablamos, el alcalde salvó y yo, y se cerró así. Si después al final los técnicos, han cuadrado mejor el convenio, para que cuanto menos tengamos con otros pueblos, pues mejor, sabiendo que siempre, el ayuntamiento puede estar en cualquier momento, en desvirtuarse de Proaxa, que es infinitamente mucho más seguro jurídicamente. Lo que pasa es que si hay inversiones de equipo, hay inversiones en cuanto a grandes infraestructuras, a que se rompa la demoradora, pues es lógico contemplarlo. Esa parte última ha sido ya una relación de los técnicos, pues entonces, pues me alegro, pero que sepa una cosa que ha dicho el alcalde, que es muy importante, que no es cuestión de que es 5, ni 20, ni 10, que en cualquier momento, si este ayuntamiento decide que los servicios de Proaxa no son eficaces, denuncia el convenio. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Está clara? No, no, no. ¿Pero pide una pregunta? El artículo 8, en el segundo párrafo, dice, para fijar la indemnización, a satisfacer y a la indemnización provincial, habrá que tener en cuenta, por un lado, los prejuicios y gastos derivados que la resolución comporta, y por el otro, el grado de amortización de la inversión realizada, o por realizar consecuencias de este convenio. Así que deja una puerta abierta a una, en teoría, de inversiones que se harían en ese plazo de 25 años, que no se han hecho, y que también habría que pagar esa indemnización, ¿no? ¿Me entiendo? No, no, eso no. Eso es muy recurrente que no lo haya hecho. He leído textualmente, amortización de las inversiones realizadas, o por realizar consecuencias de este convenio. Yo no me lo estoy inventando, ¿no? Eso es lo que viene ahí. Pero, vamos a ver, lo no realizado, o realizar, si se realiza. Si se realiza, si no se realiza, o por. No, vamos a ver, por realizar, no puede ser, el ayuntamiento siempre tiene la oportunidad, la posibilidad, vamos, por realizar, pero hay que concretarla, ¿no? Si no se concreta, por realizar, ¿sabes cuando tomen la decisión? Cuando tomen la decisión, por realizar, tú tomas la decisión, tú tomas hoy la decisión, y desde que se toma la decisión, hasta que el convenio, digamos, se cierra, porque tú tienes que darle un tiempo a el PROAXA, tienes que darle un tiempo a el PROAXA, para retirarse, que, vamos, no sé exactamente cuánto es, pero hay un tiempo, tú tienes que denunciar en un momento el convenio, y después, en el que se denuncia el convenio, se ejecuta, posteriormente, y, pues, realizamos otra revisión, o después de realizar, pero una vez que está salido, ya no tienes que pagar de nada el PROAXA. Lo que no podemos mirar es un artículo, sino contextualizar la lectura del convenio. Este es el convenio posible, porque es una empresa pública sobre un ayuntamiento que es público. La decisión de rescatar el servicio del ayuntamiento es, lo que no te va a cobrar nunca en plaza son los 25 años de impresión cuando tú te va a dar el segundo. Eso no es posible. Eso no es posible. Es absolutamente imposible. ¿Por qué? O se planteó el tema de los 5 años. No, nosotros, es que no hay experiencia comparada, es que no se ha hecho nunca. Hay un ejemplo muy reciente en Basura y ha habido un convenio que nos ha llevado a un contencioso y el fenómeno tiene que llevar a un convenio de la parte. Es decir, el PROAXA no puede pedir jamás las inversiones a 25 años cuando tú das por hecho ya de que te puede irse mañana. Otra cosa es la evolución que tú vayas haciendo. Si yo me voy a ir 2 años, te estoy pagando. Y estamos hablando de una depuradora, no sé, el ciclo integral del agua, entonces son otras inversiones en alta, una depuradora en mantenimiento actualmente. En este caso es una depuradora nueva. Pero yo creo que no es eso concretamente. No te podemos pedir 25 años cuando contemplamos ya de base que te puede irse junto. Si no, no hay salida aquí nadie. Es imposible atar 25 años cuando tú puedes perfectamente tomar la decisión de denunciar el convenio y salir. No, imposible. Si no hay salida aquí nadie, no puedo atar 25 años porque no sabemos lo que va a pasar a los vecinos. Ejemplo práctico. Este es exactamente el mismo convenio que teníamos hace dos años. Exactamente el mismo convenio. Porque es el convenio tipo que tiene la Diputación Provincial. Cuando nos salimos hace dos años no tuvimos que indemnizar nada ni tuvimos que pagar nada. O sea, es el mismo convenio. O sea, ¿qué es el mismo convenio? El mismo. No estamos firmando otro diferente. Es el mismo que teníamos hace dos años. Y hace dos años nos salimos y no es bueno hacer una lectura que no procede. No procede. O sea, que lo que por realizar no significa y qué es lo que hay que realizar. Entonces, tenemos que utilizar los ayuntamientos lo que esté por realizar. Digamos que si la Diputación dice ayuntamiento queremos hacer esta inversión, es necesario hacer esta inversión, compra maquinaria, ¿cuánto? y también tenemos que pagar esa maquinaria que nos haya invertido, nos haya instalado. O sea, las normas hay una lógica bastante, lo que no puede haber es un lucro, un lucro por parte de Provençal injusto. Eso no puede ser la vida. Eso, como eso lo que importa cualquiera, un lucro de trastorno puede haber. ¿Qué es la posibilidad? Imaginaros que entremos en otro ayuntamiento donde no tengamos donde la Diputadora esté mal estado y se firma el convenio y que tengan que entrar en Proace y se gastan mínimo un millón de euros en la que pasa esa Diputadora y el año siguiente dice ahora me retiro. No sé si me explico, es decir, es que hay que garantizar la seguridad de la parte. De ahí que se estipule el 4, hombre, que si hay una inversión muy importante en los primeros años te va ya el segundo cuando te dan a la Diputación para después finalizar una empresa privada. Esa es la garantía. Si yo acuerdo una inversión hoy llegamos en el caso de Palma no es porque la Diputadora muera. Pero imaginaos donde hay una Diputadora que está dando problemas que entra en Proaxa que asume un costo inminente porque la Diputadora tiene un problema del colector de la experiencia de agua o de ir morir lo que sea. Se entra, te cuesta 600.000 euros actualiza la Diputadora y dice al Ayuntamiento que eso ha pasado. No ha pasado la provincia. Y han denunciado el convenio porque las elecciones dieron que no estaban de acuerdo con la premasa y se han salido del convenio. Cuando se han invertido 300.000 euros en el pueblo. Todavía no hemos pedido para evitar eso en lo que se contempla. Si ustedes dicen que se van que paguen una parte proporcional al gasto que se ha hecho. Hay un poquito de lealtad y seguridad política que lo comentan. Estoy diciendo abajo en la cabeza. No es que es así pero por ambas partes. ¿Sabes? Bueno, vamos a ver. Esto es una cosa que yo me he censurado bien con los juristas del Ayuntamiento. Y los juristas del Ayuntamiento nos dan plena garantía que esto va a estar libido. Aquí no somos juristas ninguno. Los informes no. Nadie es jurista. Aquí somos políticos. Aquí somos concejales. Claro, cada uno tiene su profesión pero lo que no podemos es que haya un abogado que discuta con los técnicos de la UTV pero eso no es normal. Si quiere o háganse los informes de los juristas por su parte y que haya una confrontación jurista y técnica y ya está pero aquí no procede de un elemento jurista. Esto tiene la garantía y la firma de los informes jurídicos y yo lo he dicho muchas veces porque me dio la señora aunque yo sea arquitecto aunque yo sea abogado aunque yo sea mi firma no es del informe del arquitecto y del informe de la UTV mi firma es la del alcalde simple y llanamente en este caso. O además no... Si vamos a hacer un debate pues traeremos entonces a todo el equipo jurista y... pero vamos a hacer un debate entonces. Bueno más preguntas o más dudas pasamos a a votar entonces ¿no? Grupo de izquierda unidad grupo andalucista presión grupo popular grupo socialista por favor gracias pasamos a este punto que es el punto 8 que ratificación decreto de alcaldía 247 de 2014 de 18 de febrero aceptación de la ayuda resultante de la aplicación del segundo criterio de reparto fijado por la resolución 14 o sea del 6 de 2013 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas mediante la resolución 27.1 2014 de la Dirección General de Coordinación de Competencia con Administración Económica y la entidad local al plan de acción para la integración del entorno del río y el desarrollo sostenible de la ciudad de pago de la ciudad si queréis podemos ver los dos puntos el 8 es el criterio 2 y el 9 es el mismo tenor pero con el criterio 3 esto significa que con el tema de los fondos FEDE los ayuntamientos que hemos hecho las gestiones las inversiones oportunas estamos teniendo un incremento económico sobrante de los ayuntamientos que no están realizando la sobra por cualquier circunstancia porque no tienen liquidez o porque no les gusta ya tuvimos una primera ingresos cerca de 500.000 euros 880.000 euros que no recorra por pasar del 10% perdón del 30% de inversión por parte del ayuntamiento al 20% 70% 80% por parte de la unión europea ahora hay dos criterios que nos pueden transferir cantidad económica el segundo criterio que era ese era el primer criterio el segundo criterio que traemos aquí ahora y lo que tenemos es aceptar es aceptar el decreto está relacionado con con que las inversiones los incrementos de inversiones que hizo el ayuntamiento a las obras FEDER del primero del primer FEDER pues se podían financiar por la unión europea el 80% estos son nosotros hemos presentado facturas adicionales de 462.394.55 que representa un ingreso para el ayuntamiento de 369.915 euros y este es el punto 8 y el punto 9 sería sobre el tercer criterio que es pasar como el primero de una aportación de la unión europea del 70% al 76,02% que representa también un incremento para el incremento de 478.378.89 estos son los dos decretos de aceptación que hemos enviado porque era urgente salió la normativa y por tanto había que acogerse de forma en unos plazos de tiempo por decreto de alcaldía se hizo y algo que traemos al ayuntamiento es para su ratificación pero vamos son temas de aportaciones económicas en beneficio del ayuntamiento creo que merecía la pena hacer el decreto de forma urgente en este caso quería alguna pregunta o alguna votación pasamos a votar votamos los dos de una vez el punto 8 y punto 9 ¿grupo de izquierda o grupo andalusista o grupo ocular o grupo socialista pasamos al siguiente punto que es moción que presenta el 10 que es moción que presenta el grupo municipal del partido socialista partido andalusista e izquierda unidad los verdes convocatorios por la andalusía al pleno del editor de palma del río para su debate y aprobación relativa al convenio colectivo provincial a golpe teníamos una palabra solicitada que mi intención era darse que era de el secretario regional de la coordinadora de trabajadores de Andalucía CTA Francisco por Fernando que lo había solicitado bueno pues entonces si os parece pasamos a ¿qué? no hay nadie bien si os parece le damos la palabra a la primera de esta alcalde para que haga la exposición la intención que hubo este grupo del partido socialista cuando la comisión traer esta moción que no era otra no era otra sino la de bueno pues que sabíamos todos que la situación tan lamentable que se encontraban los trabajadores del cargo pues no había un convenio que regulase o si iban a quedar sin convenio que regulase las condiciones laborales para los trabajadores del cargo la intención por tanto nuestra era tal y como esta vez en los acuerdos apoyar a los trabajadores y estar a las patronales en resumen ¿no? y a las patronales agrarias tanto a Saja hallazgo a como que se sentasen y también solicitábamos pues que se ampliara la otra actividad porque veíamos que el convenio la posibilidad de firmarlo se estaba pasando y sabíamos todo a lo que conllevaba en la no firma del convenio que no es otra cosa que la regulación por parte del estatuto de los trabajadores el estatuto de los trabajadores con lo cual las condiciones laborales de los trabajadores del campo serían muchísimo peores porque ya sabéis que la reforma laboral pues ahí estableció unas condiciones peores para los trabajadores en cuanto a que cobrarían menos dinero y se ampliaría la jornada laboral como sabéis como sabéis esa era la intención que teníamos nosotros a fecha de hoy se ha firmado un acuerdo entre la patronal y una parte de los sindicatos y nosotros por eso proponemos retirar la moción porque está descontextualizada y bueno cada uno de nosotros vamos a proponer eso el Partido Socialista ya cada grupo que se manifieste como crea oportuno nosotros no nos vemos con lícitos entrar a valorar si hay si el acuerdo es bueno o no bueno deben ser los propios trabajadores los que deben de valorarlo nosotros queríamos que se firmara el acuerdo hay una parte de los sindicatos que si lo ha firmado nosotros conocemos las razones supongo que todos todos los que estamos aquí sabemos lo que se ha firmado que hay una parte de los sindicatos que no y no queremos entrar a valorarlo entre otras vamos a valorarlo pero no en esta moción porque esta moción se trataba de que se firmase el acuerdo y otras condiciones nosotros proponemos por tanto retirar eso ¿qué opinión tenéis? porque claro ya el acuerdo ¿no? ¿así cumple la palabra? sí a ver el grupo de discriminación gracias alcalde nosotros pues no estamos de acuerdo con que se retire la moción descontextualizada está en un punto en el punto número 3 que si bien podemos nosotros vamos a proponer si se puede incluso cambiar el punto 3 yo creo que descontextualizada no está esta moción es verdad como dice ella llega tarde hoy UBT ya con la patronal de la Saja y Coa firma un convenio al paro de los trabajadores y de las trabajadoras se ha firmado y tal como se recoge la moción hay un aumento una desregularización de la jornada laboral con ese convenio que se ha firmado una inclusión de horas extraordinarias forzosas a coste de la hora ordinaria eliminación de las jornadas intensivas hay que sumarle también a desaparición de los días de asuntos propios rebaja de 5 días de vacaciones que también afecta a los eventuales porque se le va a aumentar en 20 minutos su jornada diaria hay una rebaja del 20% en el salario de recogida de árbol 5% de fitosanitario y así puedo seguir diciendo lo que recoge ese convenio porque hasta la subida que se dice que hay esa subida es la que ya estaba puesta por ley de los juzgados de año 2012 creo quiero creo creer entonces nosotros claro que nos tenemos que posicionar creo que este pleno si debe de posicionarse en contra de lo que se ha acordado porque va en contra de los derechos de los trabajadores y de los trabajadores del campo y podemos mantener todos los puntos y quitar el punto número 3 que es solicitar a patronal que firme una ampliación de la otra actividad y visto que ya se ha firmado pero una cosa es que se haya firmado y otra cosa es que se haya inscrito el convenio pues nosotros perfectamente podemos volver a paz porque sabemos que se ha hecho un convenio a espalda de lo que pedían los trabajadores y trabajadoras podemos solicitar en esta moción seguir mostrando la cual de los trabajadores y seguir solicitando el punto podía quedar solicitada a patronal a Tarracoa y a UGT que antes de que el convenio que he inscrito en la administración se vuelvan a ruin la mesa de negociación teniendo en cuenta esta vez las peticiones de los trabajadores y trabajadoras del campo porque es que sabemos lo que recoge este convenio y que va en contra de los trabajadores del campo por supuesto que este pleno se debe de posicionar yo creo que que los tres grupos que se unieron a favor del trabajador y a trabajadoras del campo porque por eso nos unimos y por eso traemos también la moción aparte de pedir que solicite a la patronal que firmaran la ampliación del convenio también apelamos la demanda de los trabajadores y porque este convenio no recobre la demanda el convenio a Tarracoa y UGT hay una propuesta hay dos propuestas una propuesta de retirar la moción que es diferente de lo que se haría ahora y otra propuesta sería de mantener la moción y de cambiarla la moción de cambiar la moción también con un punto visto que ha cambiado la circunstancia con el uno que no se ha cambiado ya está pero mi otra y no que no por favor me creen me deja por favor que haga mi trabajo que después me lo recostáis y que lo han dicho ¿no? me reconoce entonces hay dos propuestas ¿hay más propuestas? ¿hay más propuestas? ¿no? sobre las dos que hay sobre las dos que hay hay dos propuestas bueno votamos una propuesta la primera que se ha hecho sobre retirar ¿no? ¿os parece bien? ¿no? la propuesta ¿queréis debatir eso? no, no yo vale tiene la palabra el grupo Andalucía ¿está bien? gracias nosotros estamos de acuerdo en que no se debe de retirar la moción ¿y por qué decimos esto? porque si nos basamos en el punto número dos de la moción donde se habla de que se conciencien una parte de la importancia que tiene un marco laboral pactado y justo entendemos que el acuerdo al que han llegado o la patronal o la mujer no es un marco laboral pactado y justo desde nuestro punto de vista por tanto creemos que la moción sigue tan vigente y si es cierto que el punto tercero ya no tendría razón porque todavía no tendría sentido en que se ampliase ese plazo porque ya está firmando y no tendría sentido pero si el espíritu de la moción todavía está vivo porque se podría mantener el planteamiento del grupo adorocista va en la línea y no viene del grupo de izquierda yo solo un minuto yo creo que la situación del año pasado no se puede volver a repetir fue una situación absolutamente crítica que puso en solfa 30 años de trabajo ahí sí que yo me veía volviendo a los tiempos donde la gente iba a dar para rosa a los valencianos vender a la nata para que ellos la facturaban fuera aquí hay una empresa que va a chutar